Arrancamos con el béisbol de las grandes ligas, los cronistas deportivos del país han electo a los nuevos miembros del Salón de la Fama, templo de los inmortales de nuestro pasatiempo nacional y tal y como les habíamos dicho ayer, el toletero dominicano Adrián Beltré arrasó con el 95% de los votos, claro bien que se lo merece, el dominicano 3166 imparables, 4 477 jonrones y fue el número uno, mientras tanto Todd Hilton recibió casi el 80% de los votos, tuvo promedio de carrera 315, promedio en base 401 con 369 jonrones con los Rockies de Colorado, Joe Maurer receptor primordialmente con Minnesota, promedio de carrera 306 recibió el 76% de los votos y estará en el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, Billy Wagner a duras penas se perdió ser miembro del Templo de los Inmortales con solamente el 73% de los votos, estos tres caballeros Adrián Beltré, Todd Hilton y Joe Maurer serán exaltados oficialmente al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas en una ceremonia en Cooperstown a finales de julio. Pasamos ahora con el abierto australiano de tenis, el primer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada, ya tenemos las semifinales, comenzamos con la rama femenina, el jueves a las 3 de la madrugada, Coco Goff, la norteamericana número 4, se enfrenta a la muchacha de Bielorrusia y actual campeona, Arina Zabalenka, la segunda semifinal femenina a las 5 de la madrugada, Zheng Kuan, la china número 12, contra la cenicienta hasta ahora, la ucraniana Dayana Yastremska, así que tenemos las semifinales femeninas y el viernes por la madrugada, vienen las semifinales masculinas, Danit Medleved, el ruso número 3, contra el alemán de origen ruso, Alexander Zverev, que eliminó al español Carlos Alcáraz en los cuartos de final, y la segunda semifinal masculina, Novak Hukovic, el número 1, primer clasificado para ganar este torneo y favorito, contra el número 4, el italiano Yannick Sinner, así que ahí están los 8 semifinalistas del campeonato australiano de tenis. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA, los Nuggets de Denver, gracias a Nikola Hukovic, el serbio con otro triple doble, 31 puntos, 13 rebotes, 10 asistencias, y los Nuggets despacharon a los Pacers en Indiana, 114 por 109, lo único malo es que Nikola Hukovic está en este momento jugando y creyendo que si no tiene un buen desempeño, primordialmente un triple doble, su equipo va a perder el partido. Los Knicks de Nueva York vencieron a los Nets de Brooklyn, 108 por 103, Randall, Julius Randall, con 30 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias, y por último, no jugó LeBron James, y los Lakers de Los Ángeles perdieron contra los Clippers, 127 por 116, no solamente eso, los Lakers ahora tienen promedio negativo de 22 victorias y 23 derrotas, y se están alejando del panorama de la post temporada. Esta noche en la NBA, los Pistones del Detroit van a hacer todo lo posible por no perder su partido número 40 de la temporada, cuando se enfrenten a los Hornets. Los Hornets están casi casi igual de mal, los Pistones tienen 4 victorias, 39 derrotas, y los Hornets 10 victorias y 31 derrotas. Otros encuentros, esta noche el Miami Heat en casa contra los Grizzlies de Memphis, los Bucs de Milwaukee reciben a los Cavaliers de Cleveland, los Mavericks de Dallas reciben a los Soles de Phoenix, y Oklahoma City Thunder contra las escuelas en San Antonio. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín. ¡Suscríbete al canal!